La actriz de Roma fue de los primeros nominados en llegar al Dolby Theater y Alicia Aparicio a la llegada a la alfombra roja de los Oscars 2019. La nominada a Mejor Actriz por Roma, película dirigida por Alfonso Cuarón, llegó acompañada de su compañera en la película y también nominada a Mejor Actriz de Reparto Marina de Tavira. Aparicio viste en su gran noche un vestido verde muy claro adornado con una flor en la parte inferior. De Tavira luce un vestido rojo con transparencia en la zona superior y volantes hasta el suelo. Aparicio y Marina de Tavira posan juntas en la alfombra roja. Foto, AFP, Getty y Machis. ¡Suscríbete!